Nuevo Orleans A primeros de abril en el 94 Él está condenado a morir por amar demasiado Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida Te lo pido mi blanca mujer Que me lleves a tu eterna guarida Tengo tantas ganas de ti Pero no puedo llevarte ahora Te toca todavía vivir Porque aún no te ha llegado la hora Un sueño Una foto virtual de su amor enlutado Él está condenado a morir por amar demasiado Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida Yo te lo pido mi blanca mujer Que me lleves a tu eterna guarida Tengo tantas ganas de ti Pero no puedo llevarte ahora Te toca todavía vivir Porque aún no te ha llegado la hora Nadie quiere nada de mí Y tú quieres que te quite la vida Pero yo no soy dueña de mí Solo espero a la campana de arriba Tengo tantas ganas de ti Pero no puedo llevarte ahora Tengo tantas ganas de ti 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 Gracias por ver el video.